...estadios, todo lo que fueron generando y les queda todavía, ¿no? Exactamente, vamos a hablar de Tambiónica porque vamos a hablar de este récord del que mencionabas recién, vamos a hablar de la nueva fecha en principio porque ellos ya hicieron las siete fechas que habían anunciado y que también se agotaron en tiempo récord, pero ahora hay anuncio de nuevas fechas primero la del 19 de octubre que se agotó en tan solo una hora en una hora se agotó la fecha del 19 de octubre y por esas razones que agregaron la del 20 de octubre las fechas que ya pasaron son la del 1, 2, 3, 4, 17, 18 y 20 de agosto esas son las fechas que también se anunciaron en dos partes y también se agotaron en tiempo récord y recientemente agregan esta fecha que se agota en una hora y suman la del 20 del mismo mes vamos a meternos un poquito ahí en el show de Tambiónica, en el Movistar en una de estas siete fechas con las que están viendo en YouTube lo pueden ver por video, levantamos un poquitito el volumen así escuchamos nosotros también en el mundo me gusta más que abrazarte y después despertar tengo un pasado terrible y algunos secretos para confesar tengo algún brindis pendiente que un día inconsciente lo voy a gritar ella dice beautiful suena como libertad